Oigan, ya está con nosotros aquí en el estudio, Alberto Arce Escalante, licenciado en Historia del Arte, maestro en Arquitectura, curador independiente, con una de nuestras secciones favoritas de todos los viernes. Y vaya que hoy está... te pusiste fuerte. Se puso intenso. Se puso intenso. Está bueno el artista de hoy. Miguel Ángelo. En todos los aspectos. Yo no sé por qué no tiene una película así holguidense con Tom Cruise o Brad Pitt. Porque tiene una vida bien dramática. Sí, pero además, bueno, siempre hizo Caravaggio, siempre hizo pintura religiosa, tengo esa impresión, ¿o no? Tiene algunas tipo mitológico. Pero no es su característica. No es su característica. Tiene algunas de tipo profanas que representaban la vida cotidiana de Roma. Pero las más famosas, sin duda, son las religiosas. Yo lo conozco por las religiosas. Sí, 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 son las más famosas. Vamos a hablar de Caravaggio, Michelangelo Merisi Caravaggio. Creo que es uno de los grandes artistas de la historia del arte. Así como la semana pasada hablamos de Johannes Vermeer, es del periodo barroco también. Y podría ser contrastante con ese pintor que vimos la semana pasada, que es mucho más tranquilo, que tenía que ver con la quietud, tenía que ver con la calma, con la luz tenue, con el detalle. O sea, es el alto contraste. Como que pienso en negros, 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 negros. Sí, es que de hecho él es el maestro del tenebrismo o el creador del tenebrismo. Y el tenebrismo se refiere a este alto contraste de luces y sombras que estamos viendo en esa pintura que está detrás de nosotros, por ejemplo. Que no es otra cosa que estas zonas muy iluminadas que están a pocos instantes de zonas muy oscuras y que lo que hacen es imprimir un alto dramatismo. Es como cuando estás en la playa con tus sobrinos y le quieres contar una historia de terror. Entonces agarras tu lámpara y te la pones por debajo del rostro. Entonces se ilumina dramáticamente y tétricamente tu cara. Y lo que hace es darle más miedo a tus sobrinos. Pues eso es justamente lo que el tenebrismo se trataba. Era una técnica de luces y sombras de altos contrastes que lo que hacía era imprimirle dramatismo a la obra. Que es una de las características del barroco en general. El dramatismo, este alto contraste de efectos que se lograban. Me falta encontrar alegría en este periodo. A mí el barroco me lleva a esa falta de alegría. Ya tengo esa percepción. Acuérdate que soy profunda y profesionalmente ignorante del tema. Pero eso me provoca. A la par, por ejemplo, de Caravaggio, que tiene una vida muy violenta. Es alguien... Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pues también estaban los gemelos Carracci, por ejemplo, que eran pintores también del barroco italiano. Que son muy coloridos. Está lleno de... Tengo que ver a los Carracci. De cupidos volando y cosas mitológicas. Pintaba el techo con técnicas ahí que hacían como efectos de ilusión óptica. Pero Caravaggio, ¿no? No estamos hablando precisamente de alegría ni en su vida ni en su obra, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó en la vida? Pues en la vida era... Desde pequeñito ahí estuvo peleándose con sus compañeros todo el tiempo. Y obviamente cuando creció, pues terminó siendo un rufián prácticamente. ¿Era bullying? Mucho más que eso. Estamos hablando de un asesino prácticamente. ¿Cómo? Claro, si nosotros revisamos su biografía, pues vemos este contraste como su obra misma, que es de altos contrastes, luces y sombras. Pues su vida es así, porque es uno de los grandes pintores de la historia del arte, con una gran calidad técnica, con una gran capacidad de crear cosas conmovedoras. Con mucho contenido, pero fue una persona sumamente violenta. Y si revisamos su biografía, once veces acabó en la cárcel, ¿no? Desde pegarle a palos con un bastón, a darle con un bastón a un viejito, hasta asesinar a alguien. Tuvo que huir de Roma, ¿no? Tuvo que prácticamente toda esa gran fama que tuvo como pintor, pues siempre estuvo opacada por su violencia, ¿no? ¿Mal hombre? Por un mal hombre, exactamente. Mal hombre. ¿Alguna obra que te guste más? Ahí estamos en pantalla viendo sus obras. Pues tiene muchas obras interesantes, tiene varios periodos. En todos sus periodos tiene obras muy importantes de la historia del arte. Creo que quizá alguna de las que podríamos hablar ya de este tenebrismo, que él es el maestro que cree esta forma, que además fue muy importante porque influyó al resto de Europa durante siglos, ¿no? O sea, cuando creó esta técnica, los Velázquez, Rembrandt, recurrían a Caravaggio para visitar Roma y ver las obras que había creado este pintor. Fue algo inédito, ¿no? Porque ahora estamos muy acostumbrados a las imágenes. Las tenemos en los teléfonos, en las pantallas, en las calles. Pero en esa época ver algo como esto solo podías verlo en la iglesia, ¿no? Y era algo sumamente conmovedor e impactante. Era más como una especie de efecto o de ilusión óptica que te conmovía y te llenaba el ojo y tu atención, ¿no? Los niños deberían haber visto estas imágenes y quedar impactados, ¿no? Pero esa capacidad y ese realismo, para los que nos están escuchando en radio, estamos hablando de hiperrealismo, de casos de fotografía. Sí, claro, porque estamos viendo un joven, por ejemplo, ahorita, que parece casi real los músculos, el brillo, los colores. Cuando habla de la piel, los rostros, el cabello, por ejemplo, me llama mucho la atención. Llama mucho la atención porque es muy, muy real. Sí, prácticamente redefinió el realismo, ¿no? Y ya no es esta representación de esta persona que está como estática, ¿no? Y la pintan muy bien de manera realista, sino ya es un momento climático. Además, el barroco, además de que se caracteriza por este contraste de luces, se caracteriza por ser un periodo de representar ese momento climático de la historia. Por ejemplo, si ahorita me paro y me caigo, ¿qué haría un pintor barroco? Me pintaría en el piso, así ya cayendo con la sangre en el aire, mis pies. El momento más dramático del momento. Y Caravaggio también representa eso. Por ejemplo, ahorita estamos viendo de las más famosas, ¿no? Estamos viendo una obra, bueno, hay otra famosa que es uno de los primeros periodos, donde empieza a representar a la gente de a pie de Roma. Empieza a representar a la gente pobre, por así decirlo. Pero en el marco de lo religioso, ¿no? Él agarraba al pordiosero y lo volvía un santo, ¿no? Agarraba a la prostituta y la volvía la virgen. Fue un pintor sumamente polémico. Eso que te estoy contando es, por ejemplo, la muerte de la virgen en sus pinturas más famosas. Fue un encargo de los carmelitas. Y bueno, le pidieron pintar a la virgen, ¿no? Y los carmelitas no debe haber quedado muy satisfecho. Por supuesto que le devolvieron la obra, pero además fue todo un escándalo eso, ¿no? Pero era algo que caracterizaba a su periodo. Y cuando fue finalmente sentenciado por asesinato, tuvo que ir de Roma y se fue a Nápoli. Y ahí se refugió por ser muy buen pintor con una cofradía, la cofradía de San Juan. Pero pronto terminó también teniendo problemas ahí. A lo largo de su vida, ¿el vivo fue un gran pintor? ¿Vivió bien de eso? Porque hay muchos que se hacen famosos después de muertos, ¿no? No pudo vivir bien de eso precisamente por todos los problemas en los que se metía. Entonces nunca pudo. Se consolidó como pintor, sí. Primero fue respaldado por un cardenal. Y eso era prácticamente lo más importante. Porque eso le permitió brincar con el Papa. Y recibir los encargos directos del Papa. Pero pronto el Papa lo tuvo que desechar y desterrar de Roma. Entonces desde fuera pues siguió pintando para otros grupos. Pero ya no pudo ser el gran pintor en su tiempo. Lleno de reconocimiento como si lo fue Bernini. ¿Se acuerdan de ese escultor que hablamos? Que él es el opuesto de Carabaño. Era bien portado, guapo, popular. Este era feo, violento. No podías tratar con él de nada. Veo que tiene como muchas escenas dramáticas como dices. Pero además, o sea, descabezados, gente golpeada. ¿Por qué estaba tan enojado? Pues era su carácter. Era su forma de ser. Desde pequeño, algunos biógrafos de ellos hablan de estos episodios violentos. Siendo un pequeño niño. Digamos que es la condición que le tocó vivir. Nació una familia acomodada. Pero eso no fue ningún impedimento para que se convirtiera en un mal hombre. Como dijo Gastón hace rato. Hay muchos cuadros de él que dicen que no son de él. O sea, como que tiene, leía yo alrededor de 60 cuadros. Y que hay otros muchos que hay discusión sobre si sí son de él o no. Sí, voy a pedirle a la producción que ponga esta. O que nos deje con esta y hablamos de... A ver si nos pueden dejar la anterior. Ándale, que se llama La crucifixión de San Pedro. Bueno, ¿qué hay acerca de todo esto? Como en todo, pues siempre hay falsificadores u obras que no están firmadas. Que si quieren... La verdad es que no hay tanto ese problema con Caravaggio. Recientemente hablaron de una nueva obra que se encontraba en España. Pero la verdad es que ya está como muy cerrado el catálogo de Caravaggio. Y se sabe muy bien qué fue de él y qué no. La crucifixión de San Pedro es donde está invertido el personaje. Es prácticamente donde están levantando la cruz. Y bueno, esa obra es muy famosa y nos permite ver varias características del periodo barroco. Porque el Renacimiento, que es el periodo anterior donde están estos grandes maestros como Botticelli, como Da Vinci, Miguel Ángel, esta que estamos viendo, se caracteriza por ser un periodo de pinturas muy estáticas. Los personajes están como parados, estáticos, como si fueran esculturas que tú pintas. En cambio, el periodo barroco, que también es un aporte de Caravaggio en gran medida, es un periodo de gran dinamismo y tensión dentro de la obra. La obra es lograda a partir de cómo se presentan los cuerpos, la composición. O sea, ves el movimiento, ves que el cuerpo está en actividad. Exactamente. El Renacimiento, te vas a hacer un retrato, Viri, en el Renacimiento tendrías que estar así de frente, como la Yoconda, por ejemplo, y no te muevas. Si te hiciera un retrato en el barroco, tendrías que estar virada y con la mano aquí. Entonces, todo eso también es un cambio en el estilo. Sí, porque se ve como la actividad muscular en el cuerpo. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Ves la presión en el abdomen. Contraído el abdomen, es San Pedro. Sí, es la constitución de San Pedro. Ves a San Pedro contrayendo el abdomen, porque se está tratando de levantar. Un gran realismo, ¿no? Y es más que el realismo. Es como, no solo se trata de la realidad misma, sino de exagerar la realidad. Y el barroco se trata de exagerar la luz, exagerar el movimiento, exagerar la composición, exagerar el momento climático. Y la verdad es que es un periodo artístico súper interesante, ¿no? Del barroco, además de Caravaggio, ¿quién más te gusta? Está un montón. Está Velázquez, Diego de Velázquez. Está Rembrandt. ¿No hemos visto a Rembrandt? Oye, Rembrandt no hemos platicado. ¿De verdad? Sí. Pues podemos hablar de él, porque es de mis favos. Ah, ok. Es barroco. Sí, es otro periodo. ¿Te gusta el periodo barroco? Sí, sí me gusta mucho. Su pintura, su escultura, incluso su arquitectura me encanta, ¿no? Es un periodo de mucho efecto, de sobrecumbre. ¿No es un poco recargado? Sí, de recargamiento visual, de abigarramiento en todos los aspectos. Pero además tenemos que imaginarnos en ese momento, sin televisión, sin celular, y entrar de repente a una iglesia recargada, y de repente la música de Bach, y de repente estas pinturas de Caravaggio, la luz, la sombra, era toda una experiencia vivir ese periodo artístico, ¿no? No acostumbrado, obviamente, nosotros a Disney y a los videomappings y esa cosa. En ese momento, esos debieron ser los videomappings del momento, esas exposiciones inmersivas debieron de haber sido entrar a una iglesia, ¿no? Oye, la medusa, me llama mucho la atención la medusa. La medusa es una... ¿Cómo ha sido pintada? Yo creo que una de las mujeres más pintadas, ¿no? Puede ser, de la mitología, puede ser de las villanas, de la mitología. Pues es una de las tantos decapitamientos que pinta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto descabezado? Pues ya te lo dije, es que así es que... Pero es que de verdad tenía una fijación este señor con quitarle la cabeza a la gente. Exactamente. De hecho, es muy chistoso porque cuando lo huí a Napoli, les comenté, pues finalmente cambia el Papa. Entonces, quiere pedir perdón y quiere redimirse y arrepentirse de todas las fechorías que había hecho en vida. Entonces, le pide al Papa que por favor lo perdone. Le pide clemencia. Y envía un cuadro. Y el cuadro que envía es muy interesante. Es David y Goliat. Goliat, pero él ya es David habiendo cortado la cabeza y Goliat es un retrato de él decapitado y lo manda con la intención de que lo perdone. Y cuando el Papa abre eso, dice, ¿por qué le pasa? ¿Cómo lo voy a perdonar por mandarme esta cosa violenta? Pero él estaba seguro, ¿no? Es otro de los decapitados. Es otro de los decapitados. El caso es que nunca llega porque muere antes de fiebre en un puerto. Ahí solo. Solo. Ahí está la medusa. Ahí está la medusa. La medusa me gusta. Y este es el primer cuadro que él hace de un decapitado. De la medusa. De la medusa que es una cosa pues mitológica, pero vemos el rostro ahí, ¿no? Exagerado. La cara abierta. Esa exageración que les dije en todos los aspectos. Las luces de las serpientes, o sea, como. Los brillos, la intensidad de la oscuridad. El punto es que se mueven esas serpientes. Y luz y total sombra, ¿no? Exactamente. A mí lo que me gusta de estas obras es que están casi siempre en fondo negro. Pareciera como un fondo negro que siempre, siempre. Y eso hace que todo lo que tiene luz resalte muchísimo. Entonces es como más dramático. Es como ahí te va el dolor y mira solo eso. Porque lo que hay atrás no importa, es negro. Exactamente. De eso se trata. Y después todos los pintores como Rembrandt o el propio Velázquez o Nicolás Puzán. ¿Veo una escultura? Es una escultura. Esta escultura también es de la medusa, solo que esta es del periodo renacentista. Y esa no es Caravaggio, ¿no? No, no es Caravaggio. Sí, no, no hay nada. Sí, la producción nos ayuda con David Cabeza Goliat Caravaggio. Así me apareció. Ah, bueno, porque puede ser como esta, sí. Y bueno, pues así con este pintor, no solamente polémico y bueno, es uno de los grandes referentes de la historia del arte, de los altos contrastes también, tanto por su obra misma como su vida con su obra. Y no vivió tantos años porque nació en 1571 y murió en 1610. O sea, vivió, ¿qué son? 70, 30, 40 años, 39 años. Sí, 39 años. Ya hubiera muerto y todo 42, imagínate. No, yo también estaría, yo estaría más muerto. Ahí está la obra. Lo que hubiera hecho, no, si hubiera seguido. Ese es el David y Goliat. Ahí vemos exactamente David y Goliat. ¿Qué es lo que te decía? El fondo negro me gusta mucho como hace contraste y le da más dramatismo. Sí, esta es exactamente David y Goliat. Ah, perdón, me quito para, me quito, espérame, porque es que mi cabeza tapa la otra cabeza. No es la última. Ah, no, o mejor me pongo, mire. Ahí, ya está. Podemos hacer un meme ahí, un Photoshop. Sí, un Photoshop. Pues sí. Oye, Alberto, interesantísimo, como siempre, el tema de los pintores. Vamos a ver entonces a Rembrandt. Sí, vamos a verlo. Van a ver la influencia que tuvo precisamente este pintor. Sí, eso va a estar bien interesante. Y el barroco, fíjate, a mí el barroco es el que menos, de los que menos me gusta. No, no. Pero soy contigo, no, tú lo sabes. Nos faltan varios. Contigo voy a descubrir seguramente el barroco. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a los dos y a toda la gente que nos escucha. No, hombre, muchas gracias. Alberto Arceo, sígalo, arroba Arceo Alberto. Así lo puedes seguir en Instagram, en Facebook, lo puedes seguir como Alberto Arceo.